¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes para ti y para los televidentes de 24 Mediodía. Tenemos que seguir hablando del caso que involucra a Andrés Surtado Chibolín, porque hay que recordar que no sólo están implicados o estarían implicados fiscales, jueces, sino también, Paola, algunos congresistas que el día de hoy tienen escaños curules en el Parlamento y que en la última campaña del año 2021 desfilaron por el programa que tenía Andrés Surtado Chibolín. Y congresistas de diversas bancadas que ya les vamos a contar de quiénes se trata. Pero vamos con lo último. Hemos accedido, Paola, a la confesión sincera del empresario Iván Ciucho. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor, porque esta es la declaración que ha dado el empresario Iván Ciucho a la Fiscalía el último 10 de septiembre. Hace poquito, nada más, hace 10 días, y que podría complicar aún más la situación de Andrés Surtado y también de la fiscal Elizabeth Peralt. Te hemos señalado algunas partes más importantes, las vamos a leer a continuación. Esto es lo que dice, ojo, el empresario Iván Ciucho en su testimonio a la Fiscalía. Entonces, señala, Javier Miuley me dice si podía conversar con Chibolín para poder solucionar el tema legal y requisitorio de su tío. Hasta ese momento, según Iván Ciucho, yo no conocía a Chibolín, así que le pido a mi hermano Roberto, el futbolista Roberto Ciucho, que me lo presente y haga una reunión para una solución. Al cabo de unos días, señala Iván Ciucho, debe ser entre los primeros días de mayo, Andrés Surtado se comunica con nosotros, nos cita a su domicilio y nos indica que no podía ayudarnos con ese tema, pero que él, encantado, podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos. Y aquí viene la parte más importante, Pau, amigos televidentes. Porque su madre, o mami, era la doctora Elizabeth Peralta Santur. Nos dijo que él, Andrés Surtado, era el operador de la fiscal. Testimonio que podría complicar mucho más la situación de Andrés Surtado y, sobre todo, de la fiscal Elizabeth Peralta, que estaría también implicada en este caso. Que ha sido separada del cargo, ¿no?, durante estas investigaciones. A ver, ahora, ¿a qué se refiere con solucionar el tema legal y requisitoria de su tío? Porque hay varios temas en los que está involucrado Andrés Surtado. Hay que recordar, Paola, que la familia Sciucho es una familia numerosa, muchos de los hermanos, pero también los tíos vienen siendo investigados. Al parecer, lo que señala Iván en esta confesión, Iván Sciucho, es que uno de sus primos, hablando de Javier Muley, le habría pedido ayuda a Andrés Surtado en el caso de uno de sus tíos. En este caso, se habría concretado una reunión en la cual Andrés Surtado Chibolín le habría dicho que podía ayudarlo, pero con un caso referido al lavado de activos, porque tenía poder, porque conocía, ahí lo tenemos en pantalla, a la denominada madre o man, que sería la fiscal Elisabeth Peranda. No tiene que ver esto con el otro caso de la liberación del oro incautado en Aduana. Son casos totalmente distintos. Son casos apartados y por eso estamos mostrando esta información, este testimonio, al que hemos logrado acceder y que confirma una vez más el vínculo, ¿no?, de la familia Sciucho, del denominado clan Sciucho, Andrés Surtado, que sería una suerte de intermediario, y la fiscal Elisabeth Peralta. Ojo de lo que se jactaba Andrés Surtado Chibolina de ser un operador de la fiscal Elisabeth Peralta. Hemos conversado, Pau, esta mañana sobre esta confesión, pero también sobre la situación legal de Andrés Surtado con el doctor James Rodríguez. Si es que Andrés Surtado podría eventualmente acogerse a la colaboración eficaz, si es que podría acogerse a la confesión sincera, y de cuánto tiempo de pena podríamos estar hablando en los delitos que se le investiga. Tráfico de influencias y cuatro archivos. Esto es lo que nos dice el experto. Toda persona que se encuentra involucrado en procesos de corrupción o de otros delitos graves puede acogerse a un procedimiento de colaboración eficaz. Tenemos dos opciones. Primero, si resulta insuficiente este primer periodo de siete días, el Ministerio Público podría solicitar una ampliación del periodo de la detención preliminar. O también el Ministerio Público, una vez que formalice la investigación preparatoria ante el juez de investigación, precisamente, solicita de manera conjunta la prisión preventiva contra este personaje, Andrés Surtado, y no necesariamente solo contra él. Pudiera pedir también la prisión preventiva contra otras personas involucradas en esta maraña de corrupción. Estaríamos inmersos en una organización criminal y el señor Andrés Surtado estaría inmerso en los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y lavado de activos. Haciendo una sumatoria, superaría tranquilamente más de los 20 años. 20 años de cárcel, haciendo una sumatoria de las penas. De momento, solo tráfico de influencias y cohecho activo. Esa es la base, digamos, de la detención preliminar por siete días que se le ha impuesto a Andrés Surtado Chibolín. ¿Qué te parece si repasamos un poquito los personajes que estarían implicados en este caso bastante polémico? Vamos a poner la gráfica que hemos elaborado, por favor. Y tenemos al principal protagonista, al que hasta hace poco era el conductor de televisión, Andrés Surtado, más conocido como Chibolín. Se le acusa de ser intermediario entre la familia Siucho y la fiscal que está a su lado, Elizabeth Peralta, para favorecer a la familia con la devolución de 100 kilos de oro incautado. Luego tenemos a la fiscal de lavado de activos, Elizabeth Peralta, a quien el señor Siucho ha denominado en esta declaración que Andrés Surtado la llamaba la mami. O la madre. O la madre, ¿no? Porque tenía una gran cercanía y se presentaba como el operador de la fiscal. Fiscal que, por cierto, Pau, ha sido retirada de manera preventiva de sus funciones en el Ministerio Público. Así que ya hay algún tipo de sanción contra ella. Tenemos también a Francisco Siucho Neira, a que también hemos visto esos días desfilar por el Ministerio Público para rendir su testimonio. Y a la ex jefa de inmigraciones, Roxana del Águila, ¿no? Sindicada por Ana Siucho de haber favorecido también a sus familiares con el trámite de algunos documentos e inmigraciones para sacar el pasaporte, el famoso pasaporte chino, a uno de los hermanos Siucho. Pero vamos a ver ahora a los personajes que van a desfilar también por la Fiscalía para declarar, para dar testimonios en torno a este caso. ¿A quiénes ha salpicado, Paola, el caso denominado Chibolín? Tenemos a Javier Miuley, empresario y familiar vinculado al Clan Siucho, que incluso ayer fue a la Fiscalía a rendir su testimonio también. Quien también ha estado esta semana en la Fiscalía ha sido Ana Siucho, familiar del Clan Siucho y esposa de Edison Flores. Correcto, el jugador de fútbol, de universitario, de deportes, que también va a tener que acudir a declarar, a dar su testimonio ante la Fiscalía y además va a tener que presentar su lista de bienes. Y por último tenemos al juez Richard Concepción Carguancho, juez del Poder Judicial, bastante conocido en estos últimos años porque ha dado sendas, prisiones preventivas a diferentes personalidades políticas. También ha sido nombrado para que pueda acudir a dar su testimonio en este caso. Y fíjate la magnitud, Paola, que incluso hoy en la mañana el propio presidente del Congreso, Eduardo Sarguana, se ha referido a este caso. Porque como reiteramos, muchos congresistas de diferentes bancadas del Parlamento, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, han desfilado por el programa que tuvo Andrés Hurtado Chibolín. Esta es la impresión que tiene el presidente del Congreso, Eduardo Sarguana. La justicia que haga su trabajo, acá hay independencia de poderes, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los jueces harán lo que corresponde y obviamente cada uno en el rol que le toca. ¿Esto puede ser la punta de un iceberg completo? Porque se han incluido también a personajes políticos en el programa. ¿Esto podría ser la punta de un iceberg o apertura de una caja de infraestructura? Puede ser, puede ser, pero son por ahora especulaciones que el Poder Judicial haga su trabajo de manera independiente y él lidera al país que ha sucedido. Y si es responsabilidad, la Comisión sancionará. ¿Los representantes congresistas han aceptado que han acudido al programa de asustador investigado y también detenido en su caso? ¿Usted ha ido? ¿Ha pedido alguna donación? No, 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 personalmente no, no he ido. Nunca he ido. Yo declaro básicamente a Carlos, amigos cronistas parlamentarios, con mucho gusto. Bien, Eduardo Sarguana entonces descarta cualquier tipo de vínculo con Andrés Hurtado Chibolín. Dice que la justicia haga su trabajo, pero lo que le preguntan los colegas es cierto, ¿verdad? Muchos de los actuales parlamentarios alguna vez desfilaron y estuvieron muy cerca al hoy detenido Andrés Hurtado. Y no solo los congresistas, también se ha nombrado al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Correcto. Y ojo que desde el Congreso, Pau, no hay que olvidarnos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Juan Burgos, ha pedido facultades para investigar este caso, en la que sería la famosa Comisión Chibolín. Pero volviendo un poquito al tema de la fiscal Elizabeth Peralta, claro, el doctor Benji Espinosa, que es su abogado, ha dicho que ella ha entregado su pasaporte como una muestra, no de, digamos, decir a la fiscalía que no se va a fugar del país. Pero ha descartado al mismo tiempo que se vaya a acoger o a la confesión sincera o a la colaboración eficaz. Esta es la palabra de Benji Espinosa, luego de la atención de Andrés Hurtado Chibolín. Usted, no vamos a apelar, no porque consideremos que es justificada o ocultada, considero que es una medida desproporcionada e injustificada, pero la doctora Lucia Alice de Peralta Santur me ha pedido dar una muestra clara y una señal inobjetable, que ella no va a regresar a la fiscalía en estos meses para mostrar que ella no va a obstaculizar, obstruir ni perturbar la investigación en su contra. Así que ella estará por mientras fuera de la fiscalía. Ojo, debo precisar, ella no está saliendo de la fiscalía porque sea culpable ni porque se haya aprobado una inconducta funcional. Está saliendo por una medida temporal. En principio la fiscalía también había solicitado siete días de detención preliminar para la fiscal Elizabeth Peralta. El juez Juan Carlos Checley decidió no aprobar esta medida, lo que sí ocurrió con Andrés Hurtado Chibolín. No se descarta tampoco, Paola, de que posiblemente en los siguientes días veamos un pedido de prisión preventiva que podría alcanzar tanto a Andrés Hurtado como a la propia fiscal Elizabeth Peralta. Como decíamos hace varias semanas, veíamos la punta del iceberg y ya cada día empezamos a ver un poco más la magnitud de este caso tremendo que involucra a políticos, a trabajadores e instituciones públicas, futbolistas. Fútbolistas, claro, esto es un caso que en principio uno diría, es un tema familiar, ¿no? Entre los Siucho y los Muley, ¿qué tiene que ver, no? Se ha expandido. Claro, Chibolín, bueno, ya entró de por medio ahí Andrés Hurtado y ya empezamos a ver todos estos vínculos que tendría él con altas esferas. Ahora, Paola, algunos abogados mencionaban, y ya con esto cierro el caso, de que, a ver, Andrés Hurtado Chibolín era una persona muy vinculada a jueces y fiscales. Organizaba campeonatos de fútbol para muchos de ellos, incluso algunos eventos. Entonces, ellos se preguntaban, me parece legítimamente, correcto, se preguntaban a algunos abogados si habría una suerte de imparcialidad en la investigación que se le va a dar a Andrés Hurtado, porque evidentemente estamos hablando de que son jueces y fiscales, instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, que en algún momento sus miembros compartieron muchos momentos, pues con Andrés Hurtado Chibolín. Entonces, ahí también vamos a ver un poquito cómo se conduce, cómo se lleva esta investigación, que de momento tiene detenido de forma preliminar siete días a Andrés Hurtado Chibolín, y que seguramente tendrá para muchas semanas más todavía. Pero dejamos...